Entonces es mejor regresarse a su país uno a ver qué hace. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí en San Pablo? 10, 22 días. ¿Cuántos? 22 días. ¿22 días? Sí. ¿Cómo los trataron? Pues en parte bien, en parte mal. ¿Por qué? Ah, porque mire, la cebo, una cosa, la comida, otra, que viera. Es bien complicado. ¿Cuántos se van a regresar a Honduras? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, pues aquí todo el grupo que vamos. Este grupo que mire aquí. Unos 12. Unos 12, algo así. ¿Entonces ustedes desisten de ir a Estados Unidos? No, yo ya no, de mi parte ya no sigo. Primera vez y ya estoy arrepentido. ¿Su nombre? Elin Alexander. ¿Por qué no van a estar sin nadie? No, pues la realidad, bueno, la realidad es seguir, va, pero nos falta dinero, pero lo que sí está raro es que esta gente lo despabila, uno no lo deja pasar y el daño que nos hacen, que solo nos dejan aquí a ver cómo hacemos. Si nos van a tirar a Honduras, que sea a Honduras, usted sabe. ¿Por qué? ¿La cortaron, no sé? Porque sí, nos dañan, porque de repente, la neta, yo no llevo varas, no llevo dinero. La madre de Mara no lleva. Entonces, este es un daño que nos hacen, por eso cuando la caravana va, no respetan por ellos mismos. ¿Cuántos días estuviste aquí? No, ahorita vengo saliendo. ¿Cuántos días? Aquí, ahorita vengo cayendo como una hora. Oye, ¿y tú no fuiste en Honduras? No, yo iba solo. ¿Sí? Solo para arriba. Sí, me agarraron allá en Apisaco. ¿Y ahí pasaron en San? Sí, ahí iba, pero sí, eso está malo de que uno lo dejen aquí a medio camino. Bueno, si lo van a deportar, que lo deporten para donde uno es, vaya. ¿Y ahora hasta Honduras? Sí, hasta Honduras, pues. Ángel Gabriel.